Y yo tengo el Kark, encima, o sea, estoy por darle, pero claro es que... ¿Nos ha visto o algo? No, no nos ha visto. Vale, pues vamos avanzando hacia adelante. Quédate el Kark de la mano que... Vale, espérate. Espérate, que este ha bajado. Vale, disparale ya. Vale, tumbado. A ver si hay alguien por aquí, sí. Se avecina la tormenta. Vale, dos. Vale, queda el otro, queda el otro, queda el otro, queda el otro del avión. Queda el del avión. Si lo matas, ganas, si lo matas, ganas. Muy buena, muy buena, sí señor, chaval.